Los hinchas de River, ¿dónde están los hinchas de River? Buenas tardes Buenas tardes José López Ores, buenas tardes ¿Cómo andan los hermanos chaqueños? Hermanos santiagueños Estamos de cumpleaños Ahí estamos, salvando a los amigos Al amigo El Cuervito, ¿cómo andan hermanos? ¿Cómo andan los señores? Mi amigo El Cuervito Sánchez, gracias hermano Ahí estamos Saludamos a todos los amigos, sí señor Feliz cumpleaños Ahí está la tía Rosario La familia a seguir Mi señor Ahí estamos, tiburón Saludamos a la gente de Jujuy Aguante, aguante, aguante Vamos Poli Sí señor Bien tranquilo a toda la gente Sí Ahí estamos, ahí estamos Arriba la coda, arriba la coda Mirá quién está ahí Dale santi Dale santi Saludamos a todos los amigos Saludamos a todos los amigos Arriba la coda Arriba la coda Arriba la coda Ahí estamos, ahí estamos Sonido Frankie Arriba, arriba Arriba la coda Ahora se va armando el baile Se va armando el baile Sí señor Santi Sallago Ahí estamos, ahí estamos Desearme la coda Desearme la alegría Arriba la coda Arriba los corazones Eso manejaba Gualter Antes que su acordeón Para enlazar en la noche Cuando cualquiera es campeón Hay que tener buen avanso Y también ser muy valiente Así les decía Vicente Que tiene que saber atropellar Reboleando bien el mazo tiburón Entonces Estampa el animal Estampa el animal Estampa el animal ¡Eh! ¡Ale! 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 ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Sí señor! ¡Maravillelito! ¡Y es el abrazo gratote! ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Y su fama es bien ganada! ¡Lo adora la paisanada! ¡Programa tradición! ¡Ginente de condición! ¡De los bancos de Corzuela! ¡De repente y escuela! ¡Tiene fama de campeón! ¡Señor! ¡Tola Floque! ¡Jorquito Sánchez! ¡Ale, dale! ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Feliz cumpleaños hermano! recostando estricto corriente y té. El vago, esta vez, al sol de sus dos hileras, le hace florear la polla de una guayda flor porá. Con cordoneos de Maracá, la gente está en todo un abrazo. Allá en Pocoretapaso, en Ponsa de no olvidar el turón. Arriba, arriba de los corazones. Que para el sonidista, con mucho cariño, eh. Para Frankie. Sí, señor. Para el filmador, también con mucho cariño, eh. Sí, señor. La familia Villa grabando toda la tarde. Eh. Y para Tony. Cambia a seguir. Amigas del vago, eh. Vamos, palito. El amigo coronel que está grabando. Aguante, coronel viejo, no más. Eh. Me tienes abogadito, nosotras miras de la noche. Callecitas polvorientas de mi lejano pueblito. Goviadas de Madre Selva, Señor. Cuando quieras hacer en alta, te dedicas a encantar. Locillos bayaneros, con mi lampa de tigre. Sabático de los perrones, que tan muchas veces me dieron llorar. Seguimos, 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 Dieguito Ahí estamos Pero vamos a los cumpleaños De toda la semana también que estuvieron cumpliendo años Sí Al amigo chino, sí señor Al amigo Tata Y el amigo Tata también, eh Peperuli Ahí está Peperuli, eh Sí Ahí estamos Todos bailando, todos bailando ¡Vamos, Tommy! ¡Sí, señor! Los aplausos Son para ustedes, gente linda Ahí estamos Gracias por estar Gracias por ser parte de esta tarde Nosotros contentos De compartir, ¿sí? Compartiendo con todos los amigos Gente que se ha venido De todos los diferentes lugares La gente del Chaco La gente de Corrientes También a las señoras organizadoras Que andan también por ahí A la señora Emma Silva A toda su familia También el cariño grande De corazón Gracias por estar Gracias una vez más Bueno, a todos los amigos Que siempre se dan cita Al Bichito Que hacía mucho que no lo veíamos nosotros El Bichito también se vino a compartir con nosotros La gente del Tigre ¿Sí? Al amigo Rojas también Que andan por ahí con el amigo Bebi A todos en general Gracias por estar Nosotros contentos Vamos a continuar nosotros ¿Qué les parece, maestro? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir ¿Qué te parece, Dieguito? ¿Cómo estamos? ¡Mete nomás! ¿Le metemos nomás? ¡Vete al empleo, maestro! ¡Vete al empleo, maestro! Voy a morder esta copa Para que salguen mis fallos Quiero borrar esos besos Por lo que me has traicionado ¡Sí, señor! Quiero borrar esos besos ¡Hey! Por lo que me has traicionado Quiero echarte al olvido Quiero dejar de romperte Por lo que has hecho conmigo ¿Cómo suena? Dios no podrá perdonarte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y si algún día el destino Te pone de nuevo en mi vida Juro por esta crucecita Voy a quitarte la vida ¡Otra! Si algún día el destino Te pone de nuevo en mi vida Juro por esta crucecita Voy a quitarte la vida Voy a quitarte la vida Impresionante Impresionante, impresionante, maestro Impresionante, maestro Impresionante, maestro De llenar de juventud Aquel día pepón Te ama San Boca y tiburón ¡Wow! ¡Señor! ¡Sí! Seguimos, seguimos bien ¡Claro que sí! Se armó la coda ¡Se armó la coda! ¡Señor! Sergio Punt Un abrigo del mago, maestro Este es el mago, eh ¡En vivo! ¡Sí! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Sí! El abrigo que eres La gente del Chaco ¡Un abrazo al anote! Por ahí anda Por ahí anda El amigo Sergio Busque, busque, busque Ahí la voz El amigo Sergio Con mucho cariño ¡Sí, señor! ¡Eh! Están muertos Los los estafes ¡Dale! Ahora me va gustando ¡Sí, señor! El cariño para el amigo Baby Gracias, hermano Por la amistad El amigo Cepillo Su señora esposa ¡Sí, señor! El abrazo ¡Eh! Tiburón Tiburón ¡Ajá! ¡Ana tatita, eh! Saludamos a la tía Las chicas de la contada Aguante Irma, gracias Aguante el domingo ¡Vale tía Brinda! ¡Nos vamos a Santiago Tibu! ¡Nos vamos, sí señor! ¡Para el elegido! ¡Eh! ¡Boli! Aguante Alejo Paldonado, hermano, gracias ¡Para el amigo coronel! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahora! ¡El Martichón! ¡Contrera! ¡Está enamorado! ¡Por siempre, madre querida! ¡Desejo mi pensamiento! ¡Y no olvido en ningún momento que me tire a mano la vida! ¡Yo tengo la inmensa suerte de conservarte a mi lado! ¡Y por ser tu hijo amado te sellé hasta la muerte! ¡Por tu anegado desvelo de hacerte mito de un hombre! ¡Quisiera escribir tu nombre con las estrellas del cielo! ¡Madre! ¡En vida te venero por este cariño infinito! ¡Y aunque me ofrezcan en el mundo, tú serás lo que más quiero! ¡Y un amor que más fiel es tan santo como el tuyo! ¡Amor de madre, capucho del más hermoso clavel! ¡Gracias por saber que soy un tronzo de tu corazón! ¡Y yo sé que tu bendición estará donde yo no esté! ¡Te has apucado! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vale, vago! ¡Sí, señor! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Seguimos cantando tío Arriba los corazones, si señor Galeano tiene que ser Que llores, Evaldo León Ahora Hoy estás aquí, parada frente a mí Siento tu corazón triste decirme vuelve a mí Siento tu corazón lleno de pasión Pensando en todo aquello que pude darte yo Y con una sonrisa me acercas a mi lado Le tomaste la mano y no puedes ver Tu voz emocionada le dices al oído Quiero estar contigo hasta el amanecer Y caminamos avanzados con un beso apasionado En tu cara una sonrisa dibujé Con tu cuerpo tembloroso apretado junto al mío Que decías amor mío yo que amarte dejaré Porque tú eres mi alegría, tú eres la razón de mi vida Y sin ti me moriría Te lo juro dulce Sí señor Arriba los corazones hermanos Y el chano quiere que le falle un vino Aguante, aguante Sonia Para la producción Para vos Pepito Hoy estás aquí Parada frente a mí Miro tus ojos tristes y me vuelve a mí Siento tu corazón lleno de dolor Pensando en todo aquello que pude darte yo Y con una sonrisa te acercas de a mi lado Le tomaste la mano y no puedes ver Tu voz emocionada le dices al oído Quiero estar contigo hasta el amanecer Y caminamos abrazado con un beso apasionado En tu cara una sonrisa dibujé Con tu cuerpo tembloroso apretado junto al mío Que decías amor mío yo jamás te dejaré Porque tú eres mi alegría, tú eres la razón de mi vida Yo sin ti me moriría, te lo juro dulce Sí señor Salimos de aquello por tu votar Son paisanos de alma noble Son rey de villas dobles Para vos, a mi abrazo de amistad Sí señor ¿El sepucay? ¿Dónde estás? Arriba la gente, José Luis Suárez Ahí nomás se van a Chaquel, que nomás se van a... Sí señor Ahí estamos, ahí estamos Para las chicas solteras, eh Ajá, ahí solteros hoy Hola el soltero A mí me está soltero, eh Martillo Gustavo Suárez, el abrazo del anote La presencia de las autoridades En la zona de José Luis Suárez Ahí estamos Ahí estamos ¡Eh! Sí Aguante, aguante los baladines Sí señor El aplauso ¡Feliz cumpleaños, amados! Este es el recibimiento de tu gente Uno más puede ser, por favor Gracias, queridos muchachos ya están Las barrigas y la ocupación Milano Cerrando ¡Qué lindo, qué lindo! Maguito Algunas palabras para la gente ¿Qué? Bueno Muy buenas tardes Gracias por estar todos acá Gracias a los amigos Jorge Sánchez Amigos ya estamos, ¿no? Bien ahí Bueno, gracias por estar Me están pasando lindo, ¿no? Bueno Sigan bailando así Mago Mago Dice, ¿cuántos años cumpliste? ¿18 era o 16? Por ahí Por ahí era, ¿no? Por ahí era, ¿no? 18 18 Ahí está Bien Los aplausos Aplausos para el Mago Che Anoche estuvo cantando Hasta altas horas estuvo cantando Así que Último temita del Mago Aplausos A la fiesta ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! De a poquito que estamos yendo Le decimos que lo queremos mucho ¡Gracias! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta Rafita! ¡Hasta agrupación Milagros! ¡El abrazo gratuito para cada uno de ustedes! ¡Eh! ¿Tiburo? ¡Ajá! Aguante José Luis Suárez Señor ¡Ale! El hombre que se divierte sobre el hongo de un vagual Ha de estar bien precavido para mostrar su destreza Siempre estará bien firme Y aunque cualquier titubeolo de tan carne cabeza Por eso, querido amigo Ya anda a salir Le canto Que si quiere ser jilete Tiburón Se va a salir Reveñando Y nos vamos tibu ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Para todos los salchachivos, hermano ¡Sí, señor! ¡El cepillo! Que vas a quedar solo Le decían al bichito ¡Al cepillo! Pero a él le gusta el monte Igual que al sanchachivo, ¿no? ¡Eh! Muchas gracias A la tía A todos en general Muchas gracias Un amigo Sergio también A todas las autoridades De la 102.5 Radio Éxito Ahí estamos La juntada José Don Suárez Gracias Muchas gracias ¡Hasta la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!